18 días después de las lluvias que provocaron afectaciones en Golfito, una de las grandes incertidumbres es el futuro de la escuela en la comunidad de la lucha. En los últimos días recibieron pupitres, pero la reubicación de los estudiantes parece inminente. Me ha indicado que de parte de la ministra, doña Giselle, en esta semana vienen 20 pupitres para los niños, ¿verdad? Y estamos viendo a ver cómo nos acondicionamos mejor. La idea es terminar muy pronto estas dos aulas para ver si por lo menos se termina el año aquí. Esta es la petitoria que le vamos a hacer al Ministerio de Educación, pero legalmente lo que procede es que la maestra tiene que ser ubicada en otro lugar y los niños tienen que ir a diferentes escuelas. La directora de la regional del MEP de esta zona entiende que hay una situación emotiva de los niños con la maestra del centro educativo. El problema que tenemos ahorita es un problema como emocional, emotivo, que los niños no quieren dejar a su maestra y tiene razón porque una maestra unidocente es la maestra que le da seis años a un niño, toda la primaria. Además de que, como ya lo había dicho anteriormente en otra entrevista, la docente es excelente. Entonces, ella tiene una calidad educativa y entonces los padres y los niños no quieren ir a otros centros educativos aledaños, no quieren dejar a la maestra. Entonces, esa es la petitoria que vamos a conversar con las autoridades del MEP cuando tengamos el informe, porque hay especulaciones, como que la escuela va a ser demolida, pero eso todavía no lo sabemos, ¿verdad? Porque eso hasta que el informe de la Comisión Nacional nos lo brinden. Y es que en este momento los estudiantes están en la Escuela de Los Ángeles. Y aunque están aquí, ustedes pueden ver, la maestra pues tiene su escritorio al aire libre, ellos están trabajando al aire libre porque no hay un aposento, pero eso no importa, lo que importa es el calor humano y que el aprendizaje continúe, ¿verdad? En los próximos días existiría un pronunciamiento oficial sobre el futuro de la Escuela de la Lucha en Golfito. ¡Gracias!